Una madrugada que olía cerró, con león y el bar que te gato nació. Cantaban cardenales, bailan reyes y torpales, que brindos que se oí en medio del monte cuando yo. Y oía del alma, un dulce de olí. Cantaban ahí este bobo, que lindo este rasguido, pese a mi estrella sangre alejando el corazón, a tu grande alma y te gato nació. Soy el fruto de la vida, de los rumás que se oí en el cielo. Soy el fruto de la vida, de los rumás que se oí en el cielo. Le doy la mar que a la tierra le llenó su ruto negro. Le doy la mar que a la tierra le llenó su ruto negro. Y el beso de un mar que sube a llorar a mis sueños. El mundo de la ilusión es de música y el camino lleno. Y se va a perder la noche, son los rumás que se oí en el cielo. Y se va a perder la noche, son los rumás que se oí en el cielo. Por eso se descarga y se va a tener la mar. Para que alegre mis penas, el día o el noche es larga. Y el beso de un mundo, son los rumás que se oí en el cielo. A ver, Santito. Santito, vuelvo a volar, los miedos a caras brillando. Dame la mar que a la suerte, que los atendemos ya no. Dame la mar que a la suerte, que los atendemos ya no. Dame la mar que a la suerte, que los atendemos ya no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.